Guanajuato se ubica en el top 3 de las entidades mejor calificadas del país en estado de derecho, de acuerdo con el estudio realizado por el World Justice Project. Además, somos primer lugar nacional en gobierno abierto, justicia civil y cumplimiento regulatorio, así como tercer lugar nacional en ausencia de corrupción y límites al poder gubernamental. Esto nos posiciona una vez más como una entidad que respeta los derechos fundamentales de todas y todos. Contigo sí, fortalecemos la grandeza de México.